No hay duda de que la devoción a María, como todo lo grandioso, nace desde el vientre materno. En mi caso, no hubo excepción a esta regla. En efecto, mi madre Teresa Aloco, mujer profundamente cristiana, campesina de costumbres sencillas, que solo sabía hacer tres cosas, orar, tener paciencia y cuidar de sus hijos, me consagró a Santa María de las Flores de Brá, como había hecho con cada uno de mis hermanos. Y día a día, junto con la leche materna, mi mamá nos iba infundiendo esa profunda devoción a María, más que con palabras, con ejemplo, con oración y con trabajo. Desde las rodillas de mi madre, hemos aprendido a amar profundamente a la Virgen. Pero el amor que tenía mi mamá a la Virgen, no era cuestión de impulsos, sino que a ella le encomendaba todas las acciones del día. Me acuerdo que tenía yo nueve años y un día, al regresar de la escuela, lleno de alegría, le dije a mi madre, gané el año. Pero no me atreví a decirle que había prometido prenderle una lamparita a la Virgen. Viéndome inquieto, mi mamá me adivinó la razón y me dijo, ve y préndele a la Virgen, no una vela pequeña, sino una vela grande. A esa misma Virgen, patrón de las madres, recurrió mi mamá, con el corazón destrozado, para encomendarle mi vocación, después de que acababa de ser expulsado del seminario de Bra. Y las súplicas de esa madre, como en el caso de San Agustín, no quedaron sin respuestas. Tanto fue el amor de una madre. Mi vocación al sacerdocio, se dio gracias a las oraciones de mi mamá. Con el traslado de mi familia a Quirasco, cambió también en mí la devoción a la Virgen María. Ya no era la Virgen abandonada con las milagrosas flores de los cinduelos de Bra, sino la madre amorosa que reinaba en una capilla perdida entre los árboles, cariñosamente llamada la Virgencita. A ella le dediqué mi primer trabajo redaccional, y a ella encomendé también las primicias de mi ministerio sacerdotal, como a la más tierna de las madres, y a la más poderosa de las reinas. Mis otras devociones marianas, muy importantes también, son a Santa María de Sálice o del Lago, en Fosano, parroquia de la cual dependía en aquel entonces el pueblecito donde nací. A mis largos años puedo decir que siempre recuerdo la parroquia de la Virgen de Sálice, donde fui bautizado, porque la fuente bautismal es el Belén de cada uno. No menos cariño y devoción profeso a la madre del buen consejo, imagen que se venera en el seminario de Alba, y a la cual dedico apasionadas súplicas y oraciones en mi diario juvenil. En 1923, sufrí graves quebrantos de salud y fui enviado a Benevelo, donde se veneraba a la Virgen de la Langa, a donde iba diariamente a rezar el rosario y donde encontraba escritas oraciones que los niños del lugar le dirigían a la Virgen pidiendo que regresaran sus padres de la Primera Guerra Mundial. ¡Ay, cómo era de fácil orar a la Virgen cuando éramos pequeños! Pero a la Virgen, a la cual como seminarista, como sacerdote y como fundador he acudido con mayor frecuencia y devoción para dar gracias y para pedir luz, fuerza y ayudas especiales, fue a la Virgen de la Moreta, imagen campesina que ostenta en su mano derecha una pera, fruto de esas tierras, fue allí también, a los pies de la Morenita, donde el obispo de Alba, Monseñor Rey, profundamente impresionado por mi elocuencia como joven sacerdote que había predicado el triduo a la Virgen, me dijo solamente, a tu ministerio sacerdotal ordinario te añado otro, la dirección del seminario diosesano La Gaceta de Alba. En los primeros años de la congregación, mi piedad mariana estuvo centrada en la devoción de la Inmaculada, tal vez porque durante el curso teológico había sido inscrito en el círculo de la Inmaculada, pero también porque la Inmaculada me suscita una lucha sin cuartel al pecado y me inspira protección de la pureza, virtudes fundamentales de la vida religiosa. Por esto, a la Inmaculada le confío la protección de los aspirantes más jóvenes, a los que llamo inmaculatinos, y por esto también los locales y corredores del seminario paulino estaban adornados con imágenes de la Inmaculada. Con especial cariño, recuerdo la señora blanca del jardín, imagen de la Inmaculada a la cual, después de las comidas, los jóvenes iban cantando a visitarla, y como decía el padre Iacardo, desde los patios de Alba, la Inmaculada oraba por nuestros jóvenes, los asistía durante las recreaciones, y bendecía los trabajos de los hijos y de las hijas de San Pablo, y de los cooperadores de la buena prensa. Pero fui la devoción a la reina de los apóstoles la que marcó mi vida. A él ya le dedico toda mi persona, a él ya le escribo y predico al infinito. A él ya le consagro el magnífico santuario de la reina de los apóstoles en Roma, porque en esa devoción descubrí un camino nuevo de apostolado y un cántico de gloria para los tiempos nuevos.